¿Cuál es la cara de un billete de Ricardo Soulet? Maragona, sí, yo creo que sí. En un billete pondría la cara de Federico Moura. La cara de Brian Eno pondría el billete, genial. En un billete pondría la cara de Ricardo Soulet. Somos todos un poco el gordo. Más o menos con las miserias, con las cosas, con la parte humana. Más allá del gordo que es como símbolo por su hazaña deportiva. El flaco Espineta, Papo, toda su generación, Alejandro Medina, Javier Martínez, Elmiro Molinari. A Ricky De Flema, Hágame Xan. Podría en un billete la cara de Ricardo Ford.